Hola familia, bienvenidos de nuevo a Venir en Casa, vamos con la sesión de boxeo. El único material que vas a necesitar es, bueno, una toalla o un trapo, más que nada, para marcar como si fuera un cono, ¿vale? Y ya está. Sí, me presento, mi nombre es Irene, os explico un poco qué vamos a hacer en esta sesión. Vamos a hacer un poquito el tema de movimientos laterales, ¿vale? Y al principio de la sesión, aparte del calentamiento, vamos a hacer un poco de técnica y luego ya más de cara al trabajo de resistencia, ¿sí? Pues vamos a ello. Muy bien, un poco de troque suave y empieza a mover los brazos. Muy bien, hacia atrás Dale el movimiento a los hombros, hacia adelante Atrás ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis bien. Muy bien, ahora me cierro Lado a lado Eso es, los pies arriba Hay que apuntar un poquito el cuerpo Calones atrás Muy bien, vamos con 20 Jack cross Muy bien, cuando tengas los 20 En un lado Cambias de lado Entonces nos haces el 20 Muy bien Muy bien Muy bien Vamos con las sentadillas Y ahora de nuevo Vamos a pegar Dos jacks Y un close, ¿vale? 10 por cada lado Fíjate 1, 2, 3, 4, 5, 6 Utiliza el cuerpo Levanta los talones 8, 9 Cambia de lado 1, 2, 3, 4, 6 Empieza a soltar Cuando lo tengas Nos vamos con 20 Jumping jacks Muy bien Suave Trote Suelta Muy bien Ahora aquí hemos calentado Durante Suelta Las piernas Y coge la toalla O el trapo Lo que sea No puede ser medio ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un minuto De movimientos laterales ¿Vale? Vas a intentar Como si te pegaran Utilizar el cuerpo ¿Vale? Pero lo que buscamos es El trapo Es tu oponente Entonces ¿Qué vamos a hacer? Punta Mira Aquel oponente Giro Piso Giro Piso Giro ¿Sí? ¿De acuerdo? Puedes hacer El paso lateral Que sería Más grande O El paso Diagonal Solo un poco O sea Pequeño Grande Pequeño Grande La pregunta es ¿Qué pierna Tengo que tener atrás? Pues Si por ejemplo Como digo yo en clase Pondes a la mano Que pegas la porta Si es tu derecha Pues pierna derecha atrás Si es tu izquierda Pues pierna izquierda atrás ¿Vale? ¿Preparados? Tres Dos Uno Vamos a ello Recuerda Vete conmigo Redondea tu espalda Y ves haciendo Pequeño Grande Pequeño Grande ¿Sí? Puedes ir hacia un lado O Hacia el otro Eso es Treinta segundos Sigue Intenta También mover un poco De lado a lado Si también activas Tus oblicuos Y como si estuvieras Esquivando O tapándote De los golferos Del oponente ¿Sí? Pues vas haciendo Pues ir hacia un lado O hacia el otro Recuerda La punta del pie Siempre mirar Hacia adentro ¿Sí? Tienes que mover ¿Sí? ¿Preparados? Tres Dos Uno Venga va Treinta segundos Lo haremos dos veces Pero esto no vale Pero esto no vale estar aquí Si no hay que apretar ¿Vale? Sube rodillas Acompaña con los brazos Venga Venga, quince segundos Y recuerda Y recuerda Cross Seguido Venga Tien segundos Muy bien Cambio Uno Dos Uno Dos Uno Dos Seguido Tienes que mover Recuerda El pulgar Siempre va hacia adentro Gira El brazo Y el hombro Desciende tu cara Cuando pegas el pul ¿Vale? Utiliza el cuerpo Recuerda que los talones Se tienen que levantar del suelo Pegas 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 ¿Sí? Venga Te quedan cinco segundos Y de nuevo trote Muy bien Trote ¿Vale? Pues ahora Sube un poquito más La intensidad Volveremos a hacerlo ¿Sí? El golpe Un jab Y un hook Recordad que el hook Tiene que ir Con el movimiento Del cuerpo Venga Prepárate Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a ello Uno Dos Uno Dos Cada vez Sube un poquito más La potencia Utilizando el cuerpo Recuerda No estés Con el pecho alto Y los hombros atrás Sino al contrario Defiéndete Con el hombro Cada vez que pegas Te defiendes Con las manos Y los hombros Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Te acuerdas Del primer ejercicio? Vale Pues ahora Vamos a añadir El golpeo ¿Qué vamos a hacer? Nos colocamos aquí Piso Un dos Piso Un dos Si quieres Puedes añadir Hasta un tercer golpeo ¿Vale? Pero vamos a intentarlo Durante un minuto Nos movemos En la general Recuerda Puede ser Corpo O puede ser Grande ¿Vale? Y añade El golpeo Venga Preparados Tres Dos Uno Ya Ve subiendo La intensidad Bueno Vosotros Si podéis hacer Círculo Pues mejor Yo para que no Tardes la espalda Te quedan treinta segundos Intenta subir La potencia Del golpeo Y sobre todo Suelta el aire Cada vez Que golpees Para así Darle más fuerte Venga Síguelo Recuerda Punta hacia adentro Pida atrás Es el último Que se coloca Piso Pam Piso Pam O al revés Piso Puelvo ¿Sí? Mira Cuatro Tres Dos Uno Muy bien ¿Qué tal? ¿Bien? Vale Pues ahora Vamos a quitar El trapo Y lo que vamos a hacer Es libre ¿Vale? Que vas a imaginar Que tienes Al oponente Por la habitación O por donde estés De la plaza ¿Sí? Y tienes que volver A moverte Esquivando Y pegándole Un minuto ¿Preparados? Tres Dos Uno Vamos a ello Recuerda Que los dos pasos Son los mismos De los que estábamos Haciendo Crash I crash Bull Jack Foot ¿Sí? Los pies El movimiento Tiene que ser lateral Lo mismo que estabas haciendo hasta ahora Tres más segundos Venga Sigue Recuerda Importante Que hoy estamos trabajando Más el tema De los movimientos De tus pies De tus piernas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Recupera Vale Ahora entramos en la parte Que os va a gustar más Que es la resistencia ¿Sí? Vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicio Y Paso lateral Con El mismo golpeo ¿Vale? Es decir Por ejemplo Primer ejercicio Jumping Jax Tienes más segundos Cuando yo diga Jump Volvemos A lo mismo Sigue a movernos Por toda la sala ¿De acuerdo? Primer ejercicio Jumping Jax Segundo Me muevo Tercer ejercicio Squat Jump Y volveremos A paso lateral Con golpeo Siguiente ejercicio Nos vamos con Squat Abajo Squat Salto ¿Sí? Volvemos A la posición Lateral Piego Y por último Copa Fuerte Bueno yo no tengo cuerda Pero si tienes cuerda Pues mejor Y si no Fuerte Y volveremos De nuevo A paso lateral Y el golpeo ¿Sí? Dos rondas seguidas Preparados Tres Dos Uno Jump Jax Treinta segundos Venga Venga Vamos a meterle caña Preparate Recuerda Seguimos haciendo Como al principio Movimiento lateral Y el golpeo Preparados Vamos a ello Pero ahora Quiero que subas La potencia Y la velocidad Desnudiendo Venga Siguilo Preparate Para el siguiente ejercicio Suba jump Tres Dos Uno Vamos a ello Hay que saltar No me vale No sé que tengas Alguna lesión Si no puedes saltar Entonces sí Levanta Pero si no Aprieta Quince segundos Y volvemos De nuevo A paso lateral Con golpeos Preparados Cambio de nuevo Piso 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 Pego Pego Recuerda Muévete Deshaciendo Si Y cada vez Pega más fuerte Imagina Estás De nuevo El siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Esquad Más Hacia adelante Descansa Y vuelvo Vamos a ello Bajo Adelante Bajo Arriba Arriba Vamos Si alguien quiere saltar Puede saltar Cuatro Tres Dos Uno Volvemos Piso Pampa Piso Pampa Pero yo me muevo así Pero vosotros ya sabéis Moveros Por todo Ir girando Recuerda Si vas hacia tu izquierda Pisa para atrás Y luego para adelante Si vas hacia tu derecha Al revés Prepara Último ejercicio Compa Tres Dos Uno Vamos a ello Fuerte Venga Aprieta 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 Más fuerte 15 segundos Y volvemos de nuevo Paso lateral Y pego Preparados Cámbalo Sigue esperando Sigue moviendo 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 Sigue moviéndote Recuerda importante Talones Se levantan Sigue Acompañan Siempre En los golpeos Muy bien Recupera 30 segundos Y volvemos Primer ejercicio Jump Preparate 10 segundos 10 segundos Última punta Así que vamos a meter Intensidad Tres 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 Uno Vamos a ello Vete el ombligo Pensiona tus piernas Para hacerlo más fuerte Para hacerlo más fuerte Más rápido Y así Todo el también Está trabajando Preparate Quiero que esos golpeos Con las algas Fuertes Cambia Recuerda Recuerda Hazlo grande Hazlo pequeño Pero sigue Y haz que esta sesión Te merece la pena Metiéndole caña Fica Cinco segundos Y nos volvamos A cuatro Tres Dos Uno Cambio Solo son treinta segundos Así que subo la intensidad Sigue apretando Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y de nuevo Recuerda Si vas hacia un lado La punta de ti Y hacia adentro Si vas hacia el otro Primero El pie de atrás Y quedan Tien segundos Y nos vamos Con la squat Camino Vuelvo Y si quieres salto Tres Dos Uno Vamos a ello Tien segundos Tien segundos Uno Uno Y vuelve Juntos Papá Recuerda Giria El pie hacia adentro Juntos Ahora hacia abajo Tien segundos Tienes con el hombro Preparas Tien segundos Y nos vamos Y nos vamos con salto Y nos vamos con salto la tumba Dale Fuerte Esto ya se acaba Así que apreta Sube Rodillas y dale más fuerte Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y de nuevo Última Así que aprieta Y acaba Con la sensación 3, 2, 1, se define, muy bien equipo, suelta un poco los brazos, suelta un poco las piernas, ¿qué tal estáis? Supongo que bien, ¿no? Muy bien, vamos a estirar un poco, lleva la cadera hacia adelante y por más detrás, estira, un poco solas, cambio, ya sabéis que seguimos ahí, más actividades durante estas semanas y nada, y ánimo porque en breve ya, Ruta, estamos ahí con vosotros, cambia, cambia, adelante, atrás, suelta, suelta, buen trabajo, nos vemos en la próxima, hasta luego, espero que se vayan bien, adiós. 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 Adiós.